Y nos vamos ahora a Colombia, hablamos con Ophelia Harms Arruti, nuestra corresponsal en el lugar. Ophelia, Duque gana con más de 10 millones de votos, pero lo que le espera no será nada fácil. Se enfrenta a un país totalmente polarizado. ¿Cómo hará para lograr la unidad? Bueno, definitivamente Duque va a tener que buscar consenso. Silvia, estos 8 millones que ganó Petro de votos no son cualquier cosa. Y como lo decíamos ya en el informe, va a liderar la bancada opositora. Con esta curul que se le asigna directamente en el Senado al quedar segundo en las elecciones presidenciales. Y ya dijo que va a luchar duro contra las principales propuestas de Duque en campaña. Sobre todo en materia energética, económica y respecto de los posibles cambios que Duque pretende hacer al acuerdo de paz. Muchos esperan que Iván Duque matice su discurso también en temas como los derechos para parejas del mismo sexo. O en cuanto a temas del aborto. Pero uno de los temas, Silvia, que afecta a este país y que se tocó muy poco en la campaña es la crisis migratoria que vemos en el país vecino, en Venezuela, que sigue afectando a Colombia. Pues nadie sabe todavía cuántos migrantes están en este país. Y este va a ser un tema que definitivamente va a afectar y va a ser un gran reto para el próximo presidente. Así es. Pero precisamente, Ofelia, sobre este tema, terminadas las elecciones, si Duque como presidente, ¿podrá Colombia pasar la página sobre Venezuela y ese fantasma del castrochavismo? Bueno, Silvia, definitivamente este tema afectó la campaña. Vimos que mucha gente que quizá no iba a votar por Iván Duque votó en contra de Gustavo Petro. Pues sus ideales socialistas recuerdan a los gobiernos chavistas y ahora de Maduro en la vecina Venezuela. Veamos en redes sociales que en Venezuela el triunfo de Iván Duque, quien prometió una línea dura en contra de Nicolás Maduro, fue recibido con gran júbilo. En Venezuela se percibe una especie de muro de contención que se está creando con la unión ahora de Colombia a otros gobiernos neoliberales en la región. Y bueno, despertó mucha esperanza, pero tampoco debemos olvidar que ahora en Colombia vemos por primera vez un izquierdista como Gustavo Petro, que en realidad era un outsider de la política, con un momentum, con una gran fuerza, con ocho millones de votos, que muchos creen que podría después superarse. Y Petro lo anunció de alguna manera indirectamente en su discurso anoche, que no va a terminar la lucha aquí. Y podríamos verlo posiblemente en unas próximas elecciones presidenciales. Gracias, Ofelia Harmswood, desde Bogotá, Colombia.